suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos rueda de prensa de xavi y previa al partido de mañana contra sevilla a las 9 de la noche hora nacional en montjuic se ha visto un xavi bastante serio vamos a por ello pues bien esto fue lo más destacado la rueda de prensa de xavi que acaba de dar previa al partido de mañana contra sevilla el partido contra sevilla menos mal la primera pregunta fue sobre el partido xavi queremos volver a la victoria nos enfrentamos al campeón de la euro de la de la europa league rocoso físico tiene las cosas claras con mendelívar al frente directo vertical necesitamos a la afición y regresar a las buenas sensaciones y victorias pregunta sobre la gestión de la min llamar xavi la min tiene 16 años y entramos del partido se nota en los esfuerzos un tema físico tenemos que protegerle en minutos dependiendo del rival es un chico feliz le gusta el fútbol le veo muy bien está disfrutando le protegemos más por la cuestión física pregunta sobre los registros defensivos xavi tenemos que estar más concentrados cuando analizamos porque no ganamos en mallorca se habla de la defensa de 5 generamos 6 ocasiones de gol clarísimas falló la cuestión defensiva no es sólo el portero es la presión tras pérdida y otros conceptos en ataque hemos mejorado pero debemos recuperar el nivel defensivo del curso pasado pues no hay otra manera de recuperar el nivel defensivo del curso pasado que no poner la defensa tan adelantada xavi ganar para tener más moral xavi es clave ganar para tener más más moral y confianza en esta casa un empate es una alarma no jugamos mal pero analizamos todo lo que sea ganar y con buen juego será bien recibido lógico pregunta sobre joao félix y gaby xavi el mallorca no propuso prácticamente fútbol desde atrás buscaba segundas jugadas no creo que debemos puntualizar en un jugador u otro somos un bloque tenemos que estar más concentrados para no encajar pregunta o comparación de messi con la ninja mal xavi contestó es un buen ejemplo tuvo lesiones en sus primeras temporadas tenemos que ir con cuidado y cautela pero sabiendo que nos puede ayudar en muchas situaciones y partidos de la temporada obvio pregunta sobre el girona líder xavi además de los cedidos estamos muy satisfechos de eric y pablo torre tiene mucho mérito es espectacular no es sorpresa llevan muchos años haciéndolo bien bajaron a segunda y no cambiaron el modelo no es casualidad es un proyecto a largo plazo con paciencia mucho mérito muchísimo aspectos a mejorar xavi perdemos ese duelo y no ganamos el segundo balón hay que estar estructurados ir con calma madurar la jugada de más demasiada pérdida y innecesaria no se puede generalizar llevamos dos partidos espectaculares no era todo perfecto y ahora no es todo malo vamos por el buen camino las rotaciones pregunta importante xavi entendemos que el físico es importante y hay que proteger a los futbolistas no empate no empatas en mallorca por las rotaciones son súper necesarias aquí pues no estoy de acuerdo de xavi yo creo que hemos empatado con mayor en mallorca por causa de jugadores pues que no están en forma o que no tienen nivel de jugador de simple la defensa de 5 otra pregunta importante xavi disparar desde fuera es una alternativa muy buena para estar para estas defensas no se puedan que no quedan tan hundidas rafinha es un tirador extraordinario tienen que arriesgarse los centrocampistas y los laterales que van por el interior aquí estoy totalmente de acuerdo con xavi una de las soluciones para jugar contra los equipos que ponen una línea 25 son los disparos desde fuera son es una muy buena herramienta contra contra estos sistemas pregunta muy importante ahora sobre las sensaciones xavi tengo la sensación de que muchas veces no coincido con el análisis de la gente es respetable pero yo lo analizo de puertas adentro no pierdo el tiempo viendo qué sensaciones hay de fuera aquí xavi pues yo creo que se equivoca no acepta la autocrítica seguramente que ve nuestros vídeos no yo no descarto para nada y no acepta nuestra nuestra crítica y para mí está está mal hecho pregunta sobre la real madrid televisión muy buena pregunta xavi respondió no voy a no voy a opinar de real madrid tv que voy a decir somos el barça pues xavi aquí la verdad es que no quiso entrar al trapo atentos a esta pregunta xavi se le ha visto una cara de que estaba ya hasta los cojones caso negreira xavi contestó ya sabéis mi opinión del caso negreira si te dais de hemeroteca la sabréis nunca he tenido la opinión de que los árbitros nos hayan beneficiado la semana que viene saldrá otra noticia en 15 días otra tengo otras preocupaciones y aquí con xavi pues obviamente estoy totalmente de acuerdo yo creo que yo no me acuerdo y llevo mando fútbol más de 30 años no me acuerdo de ningún partido del barça que le haya favorecido claramente al árbitro como un montón de partidos que hemos visto de real madrid y sobre el caso negreira pues va a ser lo mismo como ha dicho xavi cada dos semanas mientras que el madrid va a ir a mal y va a ir mal a esta temporada vamos a escuchar cada semana noticias de estas o sea esto es ya son vamos esto cansa no lo siguiente pregunta sobre la gestión de fermín lópez muy importante en este caso el equipo jugaba el martes y el filial el domingo contamos los centrocampistas y con la lesión de frinky pensamos que nos puede ser útil es dinámico y hace las cosas a la perfección enfrentarse a ramos y pepe pregunta bastante curiosa y ahí xavi ya se le vio que vamos que se le vio un poco más relajado a xavi xavi contestó no temo y empezó a reír pregunta sobre sergio ramos y jesús navas xavi contestó en lo táctico y emocional es uno más del primer equipo cuando cuando hacemos reuniones individualizadas le tratamos con la edad que tiene tiene mucho mérito que ramos y navas jueguen con sus edades siguen a primerísimo nivel para terminar pregunta sobre el rol de rafinha xavi contestó es la reacción ideal ideal que debe tener un futbolista más después del error en getafe es consciente ha entrenado muy bien igual que nos lo demostró farran torres merecen jugar porque marcan diferencias yo aquí tampoco estoy muy de acuerdo con xavi porque rafinha así que marca las diferencias y farran pues más o menos sigue sigue lo mismo pues bien esto fue lo más destacado de la rueda de prensa de xavi previo al partido de mañana contra sevilla una rueda de prensa un poco tensa esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos